Frente al paredón de su habitación, se mira en el espejo. Hoy estrena al fin las tres de mujer que frenarán su vuelo. Se ha roto su piel en ansias de crecer, pellizco sin remedio. Ya no hay vuelta atrás sin nada que ganar, comienza la batalla. Ya intentas recordar que te hizo pensar que ocupas demasiado. Imaginador, porque hay trozos de ti que intentas ajustar a un molde imaginador. Te aterra a conducir, siguiendo tu perfil de curvas y va y venes. Y llegas a creer que el paisaje ideal no cambia de relieve. Hoy mirando al mar recubro con pudor los surcos en mi vientre. La vida que creé y traje a este rincón no ha sido suficiente. ¿Por qué tengo que borrar las huellas de otro ser pasando por mi cuerpo? Como si fuera un lienzo que al pintar perdió su condición de cuadro en el museo. Podría desechar los rastros de la edad, templando sus matices. Podría dilatar la sombra del ayer, tiznando mis raíces. Podrías incluso nivelar las líneas de mi piel tomando la sonrisa. Dejando de narrar historias que tal vez son solamente mías. Pero hay más, mucho más, mucho más, que aprenderemos de ellas. Porque sois mucho más que una única promesa, yo soy más. Quiero más, mucho más, mucho más. Ellas son muchas más, rompiendo las madejas. Porque sois mucho más, porque sois mucho más que una única promesa. Somos más, mucho más, somos más, mucho más. Herencia y herederas. Son. 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 Son.